No os vais a creer la que se ha liado esta semana en el motorhome. Hemos tenido una visita inesperada. Menos mal que no te has hecho nada porque solo hay que ver cómo ha quedado la moto. Tuvo suerte de que estaba yo allí. ¡T tranquilo! ¡Estás en las mejores manos! ¿Sabéis quién era el motorista? ¿Cómo decís que me llamó? ¡El mismísimo David Bustamante! ¿Podéis decirme dónde estoy? ¿Queréis saber si Bustamante recuperó la memoria? ¿Y cómo acabó todo este embrollo? ¡Pues no os perdáis el próximo capítulo de la gira!